Hasta mañana, 19 de agosto, se estará realizando aquí, en Corferias Bogotá, la novena edición de Espopet, la feria para el cuidado y el bienestar más importante de las mascotas que existe en Colombia. Estamos en el pabellón número 6, están 119 con Joana Ayala, quien es la fundadora y directora de LORCAN. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aquí los esperamos en Espopet. Bueno, nosotros somos LORCAN, una empresa familiar, estamos desde el 2019 creando productos para los peludos, prendas en todas las tallas, también accesorios, entonces los esperamos para que nos conozcan y aprovechen también promociones que les tenemos. Joana, aparte de ustedes comercializar en estos momentos, ¿también son fabricantes? Sí, nosotros somos fabricantes de las prendas y de los accesorios, y también manejamos venta mayorista, aquí a nivel nacional. Bueno, Joana, ¿cómo has visto en estos últimos años el auge del mercado de las mascotas acá en Colombia? Bueno, es que ya las mascotas vienen a ser parte de la familia, entonces por eso vemos el crecimiento en el sector de mascotas, en diferentes productos, en variedad de productos, y siempre se busca la comodidad, y más es satisfacer como una necesidad de cubrirlos, de abrigarlos y de protegerlos también. Joana, y por último, ¿cuál es la importancia de Spopet que le brinda estos espacios a todos los emprendedores especializados en mascotas? No, es un espacio buenísimo para que nos puedan conocer, para que puedan conocer nuestro trabajo, también para apoyar las familias, apoyar también que tenemos empleados, y pues apoyamos todo lo que es la fabricación y confección nacional, entonces es un espacio muy bueno, además de brindar actividades y servicios para el bienestar de nuestros peluditos. Ya saben, vengan acá al Pabellón 6, están 119, y conozcan más sobre el Orcano.